En Nepal, algunos hermanos se casan con la misma mujer. Según la cultura, esta práctica ofrece varios beneficios para sociedades sin escasos recursos y población densa como la de Nepal. Por ejemplo, evita que la herencia de una familia se divide entre varios herederos y existan disputas. Aunque esta práctica es poco común en la actualidad, sigue siendo una parte importante de la cultura nepalí. La canción Umbrella de Rihanna fue rechazada por Mary J. Bleach y Britney Spears antes de que se la ofrecieran a Rihanna. De hecho, los escritores de la canción, T-Dream y Tricky Stewart, se las ofrecieron a todas al mismo tiempo. La canción fue escrita originalmente por Britney Spears, pero su equipo la rechazó. Mary J. Bleach también tuvo la oportunidad de grabar la canción, pero decidió no hacerlo. Finalmente, Rihanna aceptó la oferta y la canción se convirtió en un éxito mundial. El sonido de las puertas abriéndose de Star Trek no es el sonido de una puerta real. En realidad, el sonido se creó deslizando un pedazo de papel de un sobre y luego se mezcló con otros sonidos para crear el efecto final. El sonido de la puerta corredera de Enterprise es uno de los sonidos más icónicos de la serie y se ha convertido en un elemento clave de la cultura popular. Las hormigas prácticamente no duermen. Su ciclo de sueño es fragmentado y consiste en numerosas siestas cortas a lo largo del día y la noche. Cada siesta dura alrededor de un minuto, lo que suma casi 5 horas de sueño en un periodo de 24 horas. Las hormigas obreras sobreviven con el equivalente de cientos de pequeñas siestas al día mientras realizan su trabajo interminable. Sus reinas, por otro lado, duermen hasta 9 horas al día. El último tour de Destiny's, Chilt, se llamó Destiny Fulfilled and Loving It porque fue patrocinado por McDonald's. El tour comenzó en Hiroshima, Japón, el 9 de abril de 2005 y terminó en Vancouver, Canadá, el 10 de septiembre de 2005. McDonald's lo hizo como parte de su campaña publicitaria global, I Am Loving It. La campaña incluyó a Destiny's, Chilt, en nuevos comerciales y mercancía especial en restaurantes de todo el mundo. La tela de una araña es más fuerte que el acero de igual grosor. La seda de araña es uno de los materiales más resistentes y duraderos que se conoce. Es 5 veces más fuerte que el acero de igual grosor y es capaz de estirarse hasta un 40%. Es una longitud original sin romperse. La seda de araña también es muy ligera y flexible, lo que la hace ideal para una variedad de aplicaciones, desde la fabricación de ropa hasta la construcción de puentes. Disneyland, en Orlando, es su propia ciudad. Disney World se construyó entre dos condados, lo que significaba que tendría que lidiar con dos gobiernos locales diferentes durante el proyecto. Para evitar la burocracia y hacer realidad su sueño, Disney solicitó la legislatura del estado de Florida que le permitiera gobernar su propio territorio, convirtiendo Disney World en una ciudad independiente. Y con un trabajo legal astuto, se estableció el distrito de mejora de Reddy Creek en 1967 por la legislatura de Florida, en donde se encuentran las atracciones. En la India, existió una ciudad donde las personas no tenían nombre. La ciudad se llamaba Kashnavish y se encontraba en el estado de Bengala, occidental. Fue fundada por un grupo de personas que querían escapar de la opresión de los británicos y crear una sociedad igualitaria. En Kashnavish, todos los habitantes eran iguales y no se permitía la discriminación por motivos de casta, género o religión. Brasil fue el único país sudamericano independiente que participó en la Segunda Guerra Mundial. La fuerza expedicionaria brasileña, con 25.000 soldados, colaboró con los aliados y logró hacer 20.573 prisioneros del eje. Entre ellos, dos generales, 892 oficiales y 19.679 soldados de otros rangos. La mordida de un hipopótamo es una de las más fuertes del reino animal. La fuerza de su mordida se estima en alrededor de 1.800 libras por pulgada cuadrada. Para poner esto en perspectiva, la fuerza de mordida de un ser humano promedio es de alrededor de 160 PSI. La mordida de un hipopótamo es tan poderosa que puede cortar fácilmente un pote pequeño. Una picadura de araña radioactiva contendría la misma cantidad de radiación que un plátano. La cantidad de radiación contenida en la picadura de una araña radioactiva probablemente sería una dosis inconsecuente, similar a la cantidad de radiación que se absorbe al comer un plátano, que contiene erisótopo radioactivo potasio 40. Aunque la radiación no causaría mutaciones ni superpoderes, una picadura de araña puede causar síntomas como picazón, enrojecimiento y dolor. Las formas de pasta son diferentes para diferentes tipos de salsas. Cada forma de pasta tiene una textura y una forma única que se adapta mejor a ciertos tipos de salsas. Por ejemplo, las pastas largas y delgadas, como los espaguetis, son ideales para salsas ligeras, como la marinara o el pesto. Mientras que las pastas cortas y tubulares, como los rigatoni, son mejores para salsas más espesas, como la boloñesa o la rabiata. Debido a la alta inteligencia del pulpo, el Reino Unido lo ha considerado un vertebrado honorario para las leyes de crueldad animal y es ilegal en muchos países realizar procedimientos quirúrgicos en un pulpo sin anestesía. Los pulpos son animales muy inteligentes y tienen un sistema nervioso complejo que les permite aprender y recordar cosas. Incluso debido a su inteligencia, los pulpos han sido objetos de estudio en la neurociencia y la inteligencia artificial. En 2008, Speedo, en colaboración con la NASA, lanzó un traje de baño que fue prohibido en las competiciones. El traje de baño, llamado LZR Racer, fue diseñado para reducir la resistencia al agua y mejorar el rendimiento de los nadadores. El traje de baño fue prohibido por la Federación Internacional de Natación, debido a su capacidad para mejorar el rendimiento de los nadadores. La torre más icónica de Londres, conocida como Big Bang, no es en realidad una torre. El reloj que se encuentra dentro de la torre es el que se llama Big Bang, pero la torre en sí se llama la Torre de Elizabeth. La torre fue diseñada por Augustus Puggin en estilo gótico perpendicular y se completó en 1859. Tiene una altura de 316 pies y las esferas del reloj miden 22.5 pies de diámetro. Titanic es una de las películas más famosas y emotivas de la historia del cine, pero también es una película llena de detalles y coincidencias. Por ejemplo, ¿sabías que el tiempo que dura la película coincide con el tiempo que tardó el barco en hundirse? Si sumas todas las escenas que transcurren en 1912, el año del neufragio, obtienes 2 horas y 40 minutos, exactamente lo mismo que el Titanic tardó en hundirse. ¿Te imaginas gastar mil dólares en una aplicación que no hace nada? Esto fue lo que hicieron 8 personas en el año 2008 cuando compraron una app llamada Soy Rico. Esta aplicación solo mostraba un diamante rojo en la pantalla. Como símbolo de estatus, Apple la retiró de la tienda al día siguiente por considerarla una broma de mal gusto. Los compradores no recibieron ningún reembolso y se quedaron con una app inútil. Si te gusta bailar, quizás quieras evitar visitar la ciudad de Osaka, en Japón. Allí existe una ley que prohíbe bailar después de la medianoche, a menos que el local tenga una licencia especial. Esta norma se creó en 1948 para controlar la prostitución y el crimen organizado. Aunque muchos locales la ignoraron, algunos han sido multados o cerrados por permitir que sus clientes se muevan al ritmo de la música. Los walkies son unas criaturas peludas que aparecen en la saga de Star Wars. Para darles vida, los actores usaban unos trajes hechos de pelo sintético, pero estos trajes se ensuciaban y olían mal después de cada rodaje. ¿Cómo los limpiaban? Con una mezcla de vodka y aceite de árbol de té. Este método los desinfectaba y los hacía secar más rápido. Así los walkies lucían impecables en la pantalla. Hay un hombre que sabe leer los surcos de un disco de vinilo. Y no solo eso, sino que también puede reconocer la música que contiene. Se trata de Arthur Lindhan, un médico y aficionado a la música clásica. Él tiene la habilidad de identificar el compositor, la obra, el movimiento y hasta la orquesta, solo con mirar los patrones de los surcos. Es un caso único de memoria visual y auditiva. Estornudar es un acto involuntario que nos ayuda a expulsar las partículas que irritan nuestra nariz. Pero hay algo que no debes hacer cuando estornudas. Mantener los ojos abiertos. Esto puede causarte un fuerte dolor de cabeza debido a la presión que se genera en el cráneo. Además, podrías dañar tus ojos o tus párpados. Lo mejor es cerrar los ojos y cubrirte la boca y la nariz con un pañuelo. En la película Chicas pesadas, la actriz Rachel McAdams interpretó a Regina George, la líder de las populares. Pero lo que quizás no sabías es que su rubia cabellera no era suya, sino una peluca. Y no una peluca cualquiera, sino una hecha de pelo natural que costó 10.000 dólares. El motivo fue que Rachel tenía el pelo muy dañado por los tintes y necesitaba protegerlo. Este fue el primer instrumento musical que se usó. Se trata de una flauta hecha con huesos de mamut que se encontró en una cueva de Alemania. Esta flauta tiene 43.000 años de edad y se cree que era usada por los cazadores-recolectores para comunicarse o para rituales. Es una muestra de la creatividad y la cultura de nuestros antepasados. La Torre Eiffel es uno de los monumentos más famosos del mundo, pero no siempre ha tenido el mismo color. Desde su construcción en 1889, se ha repintado 18 veces para protegerla de la corrosión. Su primer color fue el rojo, luego pasó al amarillo ocre, al marrón castaño y finalmente al bronce, que es el que tiene hoy. Un cambio de imagen que refleja su historia y su belleza. Los cocodrilos son unos animales impresionantes, capaces de devorar presas enteras. Pero, ¿sabías que también comen piedras? No es que les guste el sabor, sino que les ayuda a la digestión. Las piedras se acumulan en el estómago y actúan como una especie de molino, triturando los huesos y la carne. Además, las piedras les dan más peso y les permiten sumergirse más rápido en el agua. ¿Qué tienen en común una niña terrorífica y una niña adorable? Pues que ambas fueron interpretadas por la misma actriz, Debbie Chase. Ella le dio la vida a Samara, la niña del aro, que salía de un pozo y de una televisión para asustar a la gente. Pero también le prestó su voz a Lilo, la niña de Lilo y Stitch, que vivían aventuras con su amigo extraterrestre. Dos personajes muy diferentes, pero con el mismo talento. La patata podría ser el alimento del futuro. La NASA la ha estudiado como una opción para los viajes espaciales, por su alto valor nutricional y su fácil cultivo. Pero eso no es todo. Resulta que las plantas de patata también pueden purificar el aire, al absorber el dióxido de carbono y liberar oxígeno. Así, un astronauta solo necesitaría unas cuantas plantas de patata para sobrevivir en el espacio. Para viajar en Suecia a Dinamarca, debes pasar por un puente que se convierte en túnel. Eso es lo que ofrece el puente de Urensund, una impresionante obra de ingeniería que une a ambos países. El puente tiene unos 8 kilómetros de largo y termina sobre el agua, donde se hunde en una isla artificial. Allí empieza el túnel, que mide 4 kilómetros y pasa por debajo del mar. Un viaje único y espectacular. ¿Te imaginas a Michael Jackson como Spider-Man? Pues él sí lo hizo, y tanto que intentó comprar a Marvel para cumplir su sueño. El rey del pop era un gran fan de los cómics y quería protagonizar las películas del Hombre Araña. Pero su oferta fue rechazada y Marvel se declaró en bancarrota. Años después, el estudio se recuperó y lanzó la exitosa saga de Spider-Man, pero sin Michael Jackson. Todos pensaríamos que los duelos son cosas del pasado, pero en Kentucky todavía tienen consecuencias. Y es que para ser gobernador de este estado, hay que jurar que nunca se ha participado en un duelo. Esta ley se remonta al siglo XIX, cuando los duelos eran comunes entre los políticos. Aunque hoy en día son ilegales, la ley sigue vigente y es una curiosa condición para acceder al poder. Esto es Kraken, ¡nos vemos!